Bueno, pasamos al tema de el otro partido amistoso que va a disputar el Real Madrid contra el Manchester United en Houston, por eso Rodri, estás allí. Lo último que se sabe en este tour de verano del Real Madrid es que después de enfrentar a los Diablos Rojos de Ten Hag, irán a Dallas para medirse al Barcelona y a Orlando contra la Juventus de Turín. ¿Cuál es la última hora con respecto al equipo de Ancelotti de cara a este partido? La última hora, Caro, pasa porque Arda Guller no va a estar en el partido de esta noche, en el partido contra el Manchester United. Pasa también un poco porque en el Real Madrid, en el hotel del Real Madrid han alucinado por la humedad que hay ahora mismo en Houston, por el calor. Entienden que en Los Ángeles será un clima bastante más tranquilo, más relajado para el futbolista. Saben además que la climatización del estadio de los Texans esta noche va a ser buena, va a ser la habitual, pero están alucinando bastante con el tema de la humedad. Y también con lo de los bichos, porque sí que es cierto que me decían jugadores esta misma mañana que está todo lleno de bichos, de mosquitos pequeños, etcétera, y que alguno está rascándose demasiado el brazo. Pero vamos, que en el resto, en el tema deportivo, hoy va a haber una, yo creo que va a ser la primera vez en la pretemporada en la que Ancelotti va de verdad a apostar por un, no sé si equipo de gala al 100%, pero es un equipo de gala muy importante en un porcentaje muy alto. Seguramente veamos otra vez a Bellingham de titular, porque además confía muchísimo Carlo Ancelotti en Bellingham, ya no solo por la inversión de esta temporada, sino porque el otro día lo dijo después del partido contra el AC Milan, dijo que el equipo se tiene que ir acostumbrando a la calidad y al rol dentro del campo de Jude Bellingham, va a insistir en principio con ese 4-4-2 en rombo, con Bellingham en la punta del rombo para que haga el enlace con Brahim y con José Lu, o con Rodrigo y con José Lu, queremos saber cuál es la combinación que hace finalmente, y de momento Ancelotti a nivel deportivo sigue probando muchas cosas, vamos a ver si en la portería, después de lo que comentábamos ayer de Serrici Rafe, que no lleva más entre el Unin y compañía y el Luis Jopis, el entrenador de porteros al final se inclina otra vez a por Courtois o se mantiene en la Unin para darle un premio después de todo el año en el banquillo, pero va a ser una buena prueba de toque, porque además Ancelotti, por lo que nos hemos enterado a través de las fuentes que manejamos en el propio vestuario, sabe que es un partido muy importante, tiene marcado en rojo dentro de estos cuatro partidos de pretemporada este encuentro por el ritmo de United, por el toque, por también el tema físico que tienen los Diablos Rojos y va a ser un partido muy, muy importante, seguramente el más importante junto con el Clásico del fin de semana. Imagínate, la última vez que se encontraron estos dos equipos en pretemporada fue en agosto del 2018 en Miami y te recordarás, Fer, que ganó el equipo del Manchester United. No me acordaba, la verdad, que los partidos pretemporada me quedan para ver los primeros tiempos sin pensar en los resultados, francamente, y esto te lo digo con muchísima transparencia, los partidos de pretemporada me dejan, como lo son también los amistosos de selecciones, digamos que es en mi manual para ver lo que de cada partido puedo rescatar, al margen de los resultados veo cómo funciona un colectivo en los primeros 45 minutos y cuando se viene el vendaval de cambios veo cómo funcionan las individualidades, porque luego es muy difícil encajar futbolistas frescos con unos que ya están agotados y sobre todo agotamiento de pretemporada. Les va a pesar bastante al Madrid esto de la humedad, está por todos lados, aun y cuando el estadio es climatizado, también dentro del Energy Stadium existe un alto porcentaje de humedad, el terreno va a ser pesado también porque es de estos terrenos que colocan sobre césped artificial y en consecuencia son tapetes que terminan dejando la sensación de un campo bastante más duro, la pelota no bota tan bien como lo hace en un campo natural que fue el que encontraron en el Rose Bowl, con lo que ahí ya estamos encontrando aspectos que van a jugar en contra de un funcionamiento colectivo agradable o por lo menos que sea fluido. Dentro de todo lo que vi en el primer partido, si encontramos reiteraciones, no creo que Bellingham, porque jugó los 90 minutos contra el Milan, termine jugando este partido también desde el arranque, es ver si en realidad el modelo está conformado más por los futbolistas o cambiará de acuerdo a los futbolistas y hay una posibilidad de mantenerlo al margen de quienes estén en la cancha, jugar con el 4-3-1-2 con una figura como sostén del ataque y dos puntas, José Luis y Brian Díaz lo fueron el otro día con Bellingham más atrás, puede retroceder a Brian Díaz, arrancar con Rodrigo y probar a Brian Díaz también en la función de conductor que me parece será llevada adelante por Bellingham, probarlo con Vinicius y Rodrigo desde el primer minuto. Ya algunos también se habrán enterado que el Manchester United jugó ayer en San Diego, pero lo hizo con un equipo alternativo compuesto por los reservas, por muchos juveniles en ese conjunto y lo que vean hoy es mucho más parecido al Manchester United que Ten Hag con el que pueda comenzar la temporada de la Premier League, con lo que el examen va a ser tan serio como lo fue contra el Milan, pero de nuevo regresando a todo, la humedad y el césped van a impedir que al menos desde los dos lados puedan verse equipos fluidos. Y para los que sí recuerdan los resultados de pretemporada, fue 2-1 victoria para el Manchester United con goles de Alexis Sánchez y de Ander Herrera, pero el resultado, Richard, lo que menos importa aquí para ambos técnicos, vamos a enfocarnos en lo que quieres ver de este Real Madrid. Bueno, quiero ver un Real Madrid precisamente mostrando parte de lo que fue jugar con aquellos cuatro hombres en la mitad de la cancha en la posición de rombo. No sé, igualmente, que pertengo dudas con respecto a ver si vuelve a jugar. Tal vez me gustaría verlo, aunque sea 45 minutos, no creo que vaya a ser titular, pero lo digo más que todo por la movilidad que se vio en el equipo, el dinamismo cambió y mucho. El Real Madrid nos tenía de pronto acostumbrados con aquel modelo tan rígido, del 4-3-3, a ser un equipo más de reacción cuando era atacado y podía recuperar la pelota. Este Real Madrid que vimos el otro día frente al Milan, comienza a mostrarse un Real Madrid con un rostro distinto, un Real Madrid más manejador, más deseoso de tener la pelota, más de apoyar los desbordes de las bandas. Era un equipo bastante diferente y por eso notábamos que de pronto al Real Madrid le terminaba haciendo falta en aquel partido contra el Milan un poco más de trabajo, de profundidad en los laterales y por eso veíamos de rato de pronto a Fede Valverde que terminaba tan pegado a la banda porque hay una costumbre, hay un hábito de un 4-3-3 y cuando pasas al diamante en la mitad de la cancha, pues obviamente cuesta un poco para algunos jugadores, sobre todo el que viene jugando desde la banda, terminar de interiorizar su juego. Son parte de los ajustes que hoy quiero ver, quiero ver cómo funciona ante un equipo como el Manchester United que si algo demostró el fin de semana pasado frente al Arsenal es que es un equipo que repliega muy bien, que ataca de manera fácil los espacios, que sabe identificar cuando un equipo se te tira tan adelante, sabe identificar cuál es el punto más débil para tirar la pelota sobre la espalda de los centrales y eso fue parte de lo que sucedió para derrotar al Arsenal. Manchester United es más parecido al Real Madrid habitual del 4-3-3 y lo digo por ser un equipo reactivo que al Real Madrid que vimos el otro día frente al Milan, entonces por allí se me antoja que podría ser un buen experimento ver precisamente si puede sostener ese 4-4-2, repito, en esa función de diamante con la posición del media punta, si lo puede sostener ante un rival que ciertamente va a tratar de aprovechar de un Real Madrid que tenga la pelota y que adelante demasiado sus líneas, como le ocurrió el pasado fin de semana del partido contra el Arsenal. Claro, hay algunos soñadores, verdad, no sé si decirle soñadores, ilusos, los que lidian con la fantasía, Rodri, que dicen que si Mbappé es presentado entre hoy, mañana o pasado, estaría para jugar contra el Barcelona en el próximo partido, ¿ah? Del 1 al 10, ¿qué tan factible sería esto? ¿O qué tan imposible? Menos 4, menos 4, claro, los que son soñadores, son soñadores y está muy bien porque hay que soñar y hay que mantener la ilusión, pero vamos, es inviable, aparte que te digo una cosa, ya no solo por el tema de jugar el clásico, sino por el hecho de que si el Real Madrid trae Mbappé a la gira de verano al final estaría perdiendo dinero porque las comisiones ya están firmadas desde hace muchos meses, las primas o lo que quieras, y al final el PIB del Real Madrid subiría muchísimo y estaría dejando de ganar dinero, por lo cual no tiene sentido incluso ni traerlo a la gira si finalmente se cierra. Ni se preocupen por eso, a partir del 31 de julio empezamos a hablar y monitorear esto de vuelta. Muchísimas gracias, señores, el Real Madrid se lista para su segundo compromiso de esta pretemporada en el verano estadounidense. Real Madrid se lista para su segundo compromiso de esta pretemporada en el verano estadounidense. ¡Gracias!